Así es Pamela, ahora le tocó al distrito del INSEE, vean ustedes como dos delincuentes han roto esta mampara de esta conocida tienda de ropas, han roto aparentemente pues con una comba, un fuerte golpe les ha bastado a ellos para poder quebrar toda esta mampara y poder ingresar, ellos han ingresado rápidamente y de forma desesperada, vean como han podido coger las prendas que se encontraban precisamente en los mostradores y también en esas mesas. Aproximadamente habrán cogido unos 100 a 150 prendas según nos indican, prendas valorizadas en 50 soles como mínimo, estamos ubicados aquí en la cuadra 17 de la avenida Arenales, en el centro comercial Arenales Plaza en el distrito del INSEE, esta vez lamentablemente le tocó al distrito del INSEE pues ser víctimas de la delincuencia, según nos comentaban personal de seguridad que ha estado al interior del centro comercial, han sido dos delincuentes quienes ellos han podido ver cuando ya salieron de este centro comercial quienes huían con bolsas repletas de ropa, vean ustedes el orificio pues que habrían hecho aquí en este lugar para poder ingresar. Nuevamente pues tenemos esta modalidad, habían varias tiendas ya que en el transcurso de varios meses habían sido robadas precisamente porque tenían estas mamparas en las que se veía toda la mercadería expuesta prácticamente, los delincuentes sabían como ingresar, sabían que esta mampara era fácil de quebrar aquí en la tienda Haunted Owlet, este es el nombre de la tienda ubicada aquí en la cuadra 17 de la avenida Arenales, han roto esta mampara y han ingresado y rápidamente han cogido las prendas que han podido, precisamente acá hay un personal de seguridad que se encontraba al interior, nos comenta señor, usted ha logrado ver a dos personas que han huido raudamente. Claro, esto al interior, esto nosotros hemos estado, mi compañero ha estado y ha visualizado el impacto y han visto a dos personas que han llegado acá y al escuchar el impacto entonces tenía que, han corrido con lo que han podido, han agarrado y han salido. Entonces ellos al verlos ustedes han escapado, si no dicen continuaba con el robo. Claro, continuaba, entonces al escuchar el grito de mi compañero, esto al decir choro, choro, entonces, entonces ellos con lo que han podido han agarrado y han salido si no hubiera sido mayor el robo. ¿No hay personal de seguridad en el exterior de la tienda? En el exterior no, en el exterior no tenemos, todo es interior. ¿Quién es? Interior del centro comercial, no de la tienda, sino del centro comercial Arenales, gracias. Como nos comenta el señor, ¿cuál es su nombre? Isaías Tarrillo Pérez. El señor Isaías Tarrillo, trabajador de seguridad del centro comercial, pero él trabaja en la parte interna, como nos comenta. Aquí en la parte externa, que es un centro comercial muy conocido, pues no había seguridad. El nombre de la tienda, estamos hablando del Haunted Outlet, está ubicado en la cuadra 17 de la avenida Arenales. Una avenida muy comercial, porque alrededor tenemos diferentes negocios de empresas muy conocidas. Y lo que Mabel, Pamela, les quería mencionar es que aquí, exactamente encima, arriba de la tienda, tenemos una cámara de seguridad, pues aparentemente graba toda la parte externa de este lugar. Pero esto no les interesa a los delincuentes, ya hemos visto en anteriores oportunidades, como a pesar de tener la cámara de seguridad, incluso que les enfoca el mismo rostro a estos sujetos, no les interesa, pues, ser grabado. Vamos a consultar al personal de seguridad si de repente estos sujetos tenían o no, estaban o no encapuchados. Disculpe, los sujetos que ustedes lograron ver, ¿estaban encapuchados? No, no, estaba esto libre. Libres, bien, eran dos sujetos, ¿no es cierto? Bien, entonces, como nos comenta y nos reafirma el personal de seguridad, el señor Isaías, estos sujetos tenían los rostros descubiertos, no les interesaba. Esto está ocurriendo aquí en la cuadra 17 de la avenida Arenales, ya hay presencia policial. En algunos momentos llegan los peritos. Mabel, Pamela. Muy bien, gracias, Talía, por la información. Los bomberos vuelven, entonces, a atacar como centro comercial. En realidad, todos los centros comerciales y todas las tiendas que tienen estas vitrinas que van a la calle tienen que tomar máxima seguridad porque ya vemos que estos sujetos nada los detienen. Muchísimas gracias, Talía, por la información.